No nomás denunciamos, tenemos propuestas para llevarlas a cabo, pero lo peor de todo es que pareciera que nadie ve, nadie escucha y nadie oye. Hoy los presidentes municipales, lo vemos en todo el estado, pueden hacer lo que quieran sin que pase nada, sin que nadie les ponga un alto. Hoy le decimos a los poblanos que hay que organizarnos y si es necesario hacer marchas y si es necesario tomar la fiscalía, pues tendremos que hacerlo. Y si tenemos que tomar la autopista para que nos escuche la federación, pues lo tendremos que hacer.